Link, estábamos hablando con Brian con el... Con el FAQ Eh, jugás contra el que gane... Estábamos hablando y diciéndole tips de cómo jugar contra... Little Mac Y creo que estaba Link atrás y no me di cuenta Bueno, va con el Zora, el Zora en blanco y negro Eh, buen planeta, ese buen mundo de... De Miki de los 50 Eh, Dream River No, Dream River no se llama Timeless River, Timeless River Buena pantalla, es todo en blanco y negro El audio, el audio está muy bien hecho En esa pantalla porque es todo audio tipo Como de los... de la época De esos dibujitos, este... El audio se escucha todo mal, está bueno eso ¿De qué? Timeless River Tremendo, tremendo mundo Tremendo mundo Timeless River Eh, no está en vivo ahí Acá Ahí está en vivo Dándole un poco de delay pero... Dándole un poco de delay Dándole un poco de delay y dijo el dash attack doble forward mash y 47 ya, uy el counter uy el counter, counter al counter tremenda jugada, esta bien no no, y no, el counter no tiene hitbox ahí está, ahí contrarian un forward mash o sea, a menos que lo actives con un proyectil el counter, después te acerques y hagas counter, ahí podes contrarian lo bueno es que el counter de eso el counter de Sorano agarra atrás, igual es me complica un poco bueno ahora tiene KO punch y se asusta, da miedo a todos bien, lo esquivó, lo esquivó, lo esquivó a quien no le da miedo un KO punch, a mi seguro que si aper, otro aper lo esquiva bien lo grabé, lo tira para afuera, mirá y salga a guardear, no, que si es literal más que va a guardear, no lo esperó, parece que lo esperó lo esperó, lo esperó fer, 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 para afuera thunder, para afuera eso es the eye eso no se que es, pero seguro de ahí no es no hay críticos no hay críticos en Kingdom Hearts imagínate si hubieran no, no, salieron asco por qué habrían críticos en Kingdom Hearts no tiene sentido, por el combate no tiene sentido no, roll, roll, roll counter el freeze counter el freeze, otro dodge attack fer counter fer counter es tremenda jugada si, 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 me gusta, me gusta mirá, mirá el link no mandándose como boludo esperando tremendo y lo forward match forward match justo a tiempo en un momento justo como tienda de licores los domingues si, lo justo, lo justo en el momento justo forward match en el borde los domingues si, si, si alguien que me alcance el victory uff que me alcance el victory tiró un air ahí, tiró un air, eh tiró un aéreo tiró un aéreo el little mad ah, y caer con el soldado es más bueno que rica último stocky KO punch que rica que rica que rica no, no no estaba absmash no era tan rica ahí absmash cae no, happy para, para, para para, para para, otro más, para los dos ay, no no, bajó, mirá tremenda jugada bien, bien, bien si, hizo bien eso es bien, bestio pa eso es downer no, tienen que parar tienen que parar sí, paran cuando todo el piso a veces paran antes a veces paran antes por el tipo tirar un fútbol más más claro claro el otro no lo espera no, no lo espera nadie sabe la distancia exacta en la que para el downer ni yo puedes caer y cuando tocas el piso haces el down smash y saltás está de más el down smash está de más lástima que no lo usan acá no se usa, no no, no se usa yo creo que sí se usa ahí, a alguien no, pero de 3 solo a players lo usa uno solo de 4 solo a players uno solo ¿cuatro? cuatro fuck omega sun y yo cierto cuatro no, yo ya no me puedo comento, o sea, a esta altura contarme como jugador de Sora es un insulto es un insulto de la gente que juega a Sora el muro sigue gritando todo el de que llegó sí, sí, como tiene que ser sí, sí, sí vino a gritar vino a gritar vino a gritar uy, cambió Terry se puso la gorra se puso ¿qué pasa? tiene gorra tiene gorra opa, arrancó con counter se tiró la plataforma de counter ¿no? no, fue a... triple a... uno diría que el tercer no, el Ronin del Don't Teal sí, sí le mandamos un saludo a Poseidón que estaba mirando seguro qué rica ay, ay, ay ay, ay, ay no, no ay, si lo mataba con eso era hermoso ay, igual tiene que ir mata mata, obvio que mata pero tal, lo tiene que hacer que lo gaste el tema es que Terry no se mueve tanto como funciona entonces uno lo puede esquivar tipo lo tiene que sacar ahí va con eso con Carl Wave Carl Wave mirá como lo cantea hermoso Carl Wave Carl Wave ¿qué dice? roll para atrás Carl Wave dice es como el Waterworld Fabaca es lo mismo el Waterworld Fabaca mirá no, no, no seguro se da vuelta solo lo hermoso hermoso tremendo no le puede pegar ahí con la patita boludo tiene que buscar otra cosa para pegarle ahí ay, ¿qué va a hacer? ay, ay, ay no no ¿cómo puede pegarlo? no, no es rápido jugar te siguiendo los pasos mira el Dauma es como está ya, eh Dauma es Pea Dauma es Pea Pea y Pea fuerte en el borde mira, cargó el saco antes ahí bien, va a quedar tremendo buen vaquer hermoso eso es Cristiano Ronaldo no? si, si es Cristiano Ronaldo el jugador de fuga última edición es más el DLC Fighter Part 3 si, el de FIFA el de FIFA el de FIFA claro, el de FIFA en el fifa después juega el fútbol, no tiene salto Buster Wolfe cayó derechito en PowerMush ponile uno a Link ah si, perdón ok? ahí está la cámara andando está todo bárbaro Carl Wave se está moviendo Gerix allá atrás y allá se ve mejor Gerix Gerix está moviéndose por todos lados está guardando el traje de Incineror lo dobló y todo, tremendo a ver el Keog Punch, será posible? en 15 no mata para mí no tiene que llevar a 20 por lo menos Terry o 30 en 20 para mí lo hace mierda no tiene timer el Keog Punch no, está para siempre increíble ahora sí ah, ese R2 ameritaba Keog Punch ese R2 no, se dio vuelta solo pero se dio vuelta para el otro lado ¿qué sucedió? ¿qué le pasa? a veces no se dan vuelta solo, viste? a veces no cumplen con... Carl Wave Carl Wave tremendo le mandamos un saludo a Bogokex que está cantando los ataques como nosotros jajaja Air Force Air Force Water Wolf Water Wolf a vaca Air Machine Gun Counter saltó Dash Attack y muere y bueno a la pucha lo sacó con el hombro para afuera bueno, puede ser puede ser Terry la puede traer ay, ay, ay casi lo mufas casi lo mufas no, ¿qué va a hacer? se va a quedar arriba no, se queda arriba la plataforma uuuh fuego a smash en la cara mientras estaba tirando Carl Mermar no, el down smash le dio para tirar otro down smash hermoso y se mató después no le daba para volver pero bueno no, no le daba 2-0 Link está a un game de llevarse la B de llevarse la B se lleva la B para su casa le damos una B de plástico y se la lleva si no había presupuesto para tanto para hay que haber alguna B en algún lado tenemos medallas tenemos medallas está, pero una B tipo una letra ¿entendés? que se lleva la B tipo un si una luz una hoja con un B o acá o nota de podemos agarrarla de allá que dice bar de vinos bar agarramos la B de bar y le damos esa B pero ¿cómo la sacamos de ahí? una escalera si, me parece razonable está bien bueno decisiones que personaje va a jugar le va a jugar Terry de vuelta tremendo increíble le fue mejor con Terry le fue mejor con Terry si, si le parece mejor Zora pero este bueno, yo que se es Little Mag que es un personaje tan raro le gana Palutena le gana no, va Iven si, Iven es perdón, perdón claro el torneo pasado Link le ganó a Saliri si, es verdad es verdad porque Saliri fue Byleth porque sabe que Palutena va Iven claro hizo bien si, si, hizo perfecto se enojó con la plataforma Link y le quedó un asma estaba curioso con esa plataforma y seguía haciendo combos ah, que buen throw ese ah, ese downer si se mandaba para abajo o sea, es como bien, buena vi mira, otro Max Payne tiene Max Payne máximo dolor si oh, no se agarró si, si, no se agarra le cuesta agarrarse le cuesta agarrarse que rica que rica se dio el momento bien pegó KO Punch pudimos irnos acá bueno todavía no está se está ya powerbun el combo sagrado oh, countering cayó patadita destruido destruido por la pata de Terry seguro vos tremendas gamba son enormes son grandes mirá mirá esa gamba el forward build es enorme es enorme son unas espadas como no se agarra el side vivo eso es increíble si ay, se dio vuelta se dio vuelta para un pivot un pivot un pivot grave saludos al pivote saludos al pivote el creador del pivot grave si fue él fue él bueno, pivote link si mirá, mirá mirá le hizo pivote link pivote link oh, clankearon ahí como lo dejó de cambiar que tremendo si lo sabía campeando le agarró le partió con roi bien la plataforma bueno mega total what que pasó mega se metió ahí link se fue al aire que hacía ahí link que hacía ahí no llegaba a la pata ahí llega maravillosa jugada ese power dunk tremendo ahora espera lo espera lo espera para hacer la pita ay, no le pegó pero de pedo eso porque llegó vino la suerte de lucho lo bendijo poseidón y es de eso que tipo poseidón's blessing poseidón's blessing poseidón's blessing me suena a algo que agarrías tipo un maná y uno cualquiera poseidón's blessing y hace que a veces te derren los ataques si, sin duda no, es de isla la clave de isla la clave de isla si, si la clave de isla una isla, isla, isla y dos isla play, isla, llanura y uno cuando te atacan cuando te atacan salí cuando te atacan tirás una moneda si ganás prevenís el daño combate en tu turno link contra facu la gran final de la B la gran final de la B loco, loco llegando a la gran final y metido vos que 2 no ven el torero pasaba en la A y ahí están y bueno y ahí le rompió la trucha ahí al little man facu no se va sin pelea bien, facu metiendo se pone en el como se ve sin pelea si estás jugando a Terry el personaje de jugo de pelea tira la gorra se le saca la gorra ahora se la va a volver a poner se va a poner la gorra si, a donde la tiró, no? la tiene que ir a buscar ahora si, si la tendría que buscar para qué la tira, no? para qué? van al I-LAT? van al I-LAT? me vuelvo completamente van al I-LAT! si, si, si este es el mejor torneo del país después de la liga online claramente se suicidó ahora aparentemente ahora sí bueno, tauntean reportamos por favor y Link se queda arriba campeando con Little Mac y entre oh, arranca con AppSmash le encanta en qué país vivimos, no? que Little Mac campea le encanta arrancar con AppSmash ayy, ohhhh Iron Man Iron Man pa, 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 pa están tirando Smashes como loco pero bueno, 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 bueno bueno bueno, bueno volvió no, ponele no, ponele volvió volvió pa, tradearon ahí Paz, 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 Paz Paz, Paz, Paz si saltó mucho saltó mucho Paz, 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 Paz y se comió el 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 Down Smash tiene el KO y en el 2 cambia la de la Walls for 2 ay, casi lo gravea Power Smash está en 0 igual Power Bank no lo mata sube para arriba ahora busca la AppBee no? una perra espera, AppBee se come Power Smash que ganó F 21 y mirá como campea Link increíble Power Bank ya, ya Power Bank no lo mata ya está aliado ese ataque no le lee por donde viene el Little Mac le salta por arriba ahí está complicado si, está complicado dentro de poco tiene el KO compliqueti si, está compliqueti no lo conozco a ese ya tremendo si, ahora si hermoso al cuarto el vencido no, fue el tercero igual si? si toso bloco la si, si lo paro estoy hecho fija si, si, estoy detrás noté que varios estaban tosiendo ahora ha vuelto el virus espero que no espero que no no, no, por favor no venimos bastante bien venimos bien venimos bien bueno uy mirá lo sacó del stage antes que pueda hacer el game punch y ahora le saca el game punch no, él sacó el game punch ojo ahí 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 se sacó bien, bien puede respirar tranquilo fuck fuck para mí Link Link puede estar nervioso por la posibilidad de salir campeón de un torneo ah, es verdad le podés jugar en contra le podés jugar en contra Link que se pone nervioso mirá, mirá como tira fuego armario para todos lados y el loco está arriba está como lo campea boludo no lo puedo creer el loco está arriba que no sabe cómo entrarle ah el tente el tente el tente el tente el tente lo está campeando a morir a Little Back si, no le está ganando por mucho pero está eh, le da para pensar ¿no? si, 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 tiene go tiene el go puede tirar los poderes eh, saltó para atrás ahí ay, el armor todo junto menos mal menos mal que no pegó el primer golpe del lado bo porque le pego le podía pegar eso pega ah, no, me va lo tiró mal por nada pimba lo destruyó lo mandó a la si, si, le hizo a la, a la a Corneria lo mandó a la otra a la otra nave a Robert Hill Robert Hill lo mata en vez de tirar el smash puede tirar Robert Hill Robert Hill te mata pega dos veces pega dos veces te doble strike double strike si este Dios, Dios basta basta, por favor no, no se dio vuelta solo ahí ¿por qué? si, si, si ahí tampoco tremendo tremendo como tanquea tanquea el proyectil con 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 ¿qué le importa? oh larger attack 39 larger attack 50 ¿tira a otro? ahí está dentro si, si larger attack oh oh ojo el que dio está arriba de la plataforma ahí no lo puede pegar ahí bajó ay y lo rompo segundo paga se graba el aire mira y el y bueno es un down smash ese no va a pegar ahí ese no va a pegar nunca no, no va a pegar ahí en Lylat no power dunk favor man lo sacan para afuera a ver si lo guardea no no pero pegó débil no así no podía llegar podía llegar y así bien Lyls Lyls y Corona campeón como campeón ese me ve no no, no ese me ve no ese me ve no ya no ya no ya no soy que pasino pero como mesa con qué